Este 2 de abril se lanzó el primer satélite centroamericano Proyecto Irasu después de 8 años de trabajo. Un grupo de expertos viajó a cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, donde se encuentra la principal sede de las actividades espaciales en Estados Unidos y de donde se lanzó el nanosatélite en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Uno de ellos es el presidente de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio, el señor Carlos Alvarado Briseño, quien nos acompaña. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Sofía. Un gran saludo para usted y toda la audiencia. Señor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y cuéntenos, después del despegue, ¿cuánto duró el satélite en llegar a la Estación Internacional y cuál es el procedimiento que se sigue para ponerlo en órbita? Bueno, el satélite fue lanzado a la Estación Espacial Internacional, ya se encuentra ahí. El mismo va a ser utilizado en el momento y puesto en órbita por parte de los astronautas que se encuentran actualmente en la Estación Espacial Internacional en las próximas semanas. Todavía no tenemos una fecha exacta en la cual este dispositivo va a ser puesto en órbita. Una vez que eso sea comunicado justamente por nuestros socios de la agencia espacial japonesa, JAXA, que son el punto de contacto nuestro a través, digamos, de la Estación Espacial Internacional, vamos a poderlo anunciar. El satélite como tal, una vez que se ponga en órbita, esperamos que pueda mantenerse en órbita por lo menos unos seis meses para que pueda trabajar y desarrollar la misión científica para la cual fue diseñado. Bueno, entonces, una vez ya puesto en órbita, empieza la etapa de recolección de datos. El objetivo de crear este nanosatélite era para recopilar información sobre la fijación de carbono, crecimiento forestal y otros efectos del cambio climático en Costa Rica. Entonces, hablemos un poquito de la tecnología que lleva el satélite. ¿Cómo hacen las mediciones? Bueno, el satélite como tal es un satélite de telecomunicaciones. Lo que hace básicamente es retransmitir información de un sistema en tierra que fue desarrollado y construido por el tecnológico de Costa Rica, el cual lo que hace es que en la zona norte del país, en una zona que es una parcela de prueba, ahí se han instalado una serie de sensores que se llaman dendrómetros. Estos dendrómetros lo que hacen es, son como fajas, como unas fajitas que se colocan alrededor de los troncos de los árboles y ellas miden cuánto es el nivel, digamos, de desarrollo de los troncos. Luego que, cómo van creciendo a lo largo, digamos, del tiempo. Entonces, esta información se correlaciona a cantidades de CO2 que está, el crecimiento, digamos, de la masa forestal, de la biomasa, va a asociarse a una cantidad, digamos, de CO2 que se secuestra en la atmósfera. Entonces, lo que hace el satélite, bueno, una vez que esta información se mide, la misma se retransmite a través de un data logger que lo envía a través de una antena también al satélite una vez que el mismo se encuentra dentro de la zona de cobertura. El satélite lo que hace es reenviar la información a una estación terrena que va a estar ubicada en el tecnológico de Costa Rica y esta estación lo que hace es recibir toda la información para que pueda ser utilizada por parte de los científicos del tecnológico para realizar sus estudios en el tema. Como le digo, el principal tema aquí es poder entender cómo y conocer mejor cómo es que nuestros bosques secuestran el CO2 y cómo, por ejemplo, una plantación forestal también puede contribuir en esta tarea. Señor Carlos, ¿cuánto tiempo tiene de operatividad el proyecto Irasu? ¿Tienen algún plan para después de recuperarlo? Bueno, no, el satélite ya una vez que el mismo termina su vida útil, como le digo, el objetivo es que el mismo pueda retransmitir información por una serie de meses. Una vez que esto sucede, el satélite solito entra otra vez a la atmósfera y se desintegra. Tenemos planes para continuar trabajando en nuevos proyectos, no solamente en Costa Rica, sino también en la región centroamericana y es importante seguir apoyando todo este tipo de esfuerzos. Ahora conversemos un poco sobre cómo es ser parte de este proyecto, los obstáculos que tuvieron que enfrentar, por ejemplo, recaudar fondos, diseñarlo, una vez diseñado, ponerlo a prueba. Sabemos que fueron a Japón para hacerle pruebas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, correcto. Bueno, esto ha sido un largo camino. Este proyecto fue anunciado por parte de ACAE, de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, hace ya ocho años aproximadamente. Nosotros empezamos con esta idea en el año 2010. Inclusive desde el año 2009 empezamos a organizar la asociación, pero en el año 2010 fue cuando anunciamos oficialmente ya la idea del proyecto. Y bueno, ha contado con la inclusión de una serie de socios estratégicos que han sido muy importantes a lo largo del camino. Uno de ellos, bueno, por supuesto, es el tecnológico de Costa Rica, que en el año 2013 nos ayudó muchísimo. Y adicionalmente también tenemos la participación de una serie de patrocinadores que también nos han venido ayudando de la empresa privada en Costa Rica. Hemos contado con la colaboración también del pueblo costarricense, que como usted bien menciona, también en el año 2016 tuvimos la tarea de organizar una campaña de recolección de fondos para poder garantizarle los recursos al proyecto, particularmente para la compra de los componentes del satélite. Y bueno, esta campaña contó con la participación también de todo el pueblo de Costa Rica, de medios de comunicación, e inclusive de personas en el extranjero que también se sumaron a la idea. Así que bueno, dichosamente ya hemos llegado a este punto de desarrollo en el cual vamos a poder anunciar muy pronto también la puesta en órbita del satélite. Y señor Carlos, existe otra iniciativa en otro país centroamericano sobre más satélites, por ejemplo en El Salvador y Guatemala, que son países muy capacitados, y que tras el logro en Costa Rica se han generado expectativas. Correcto, esto es muy importante y hay que seguirlo apoyando. En Guatemala, por ejemplo, ya han trabajado la propuesta también de su primer satélite, ahí particularmente está la Universidad del Valle y otra serie, digamos, de actores estratégicos que también se están organizando y tienen un proyecto muy interesante, que también cuenta ahora con inclusive apoyo de Naciones Unidas. Entonces, ahí creo que eso es algo también de reconocer y que tenemos que apoyar también como región centroamericana. De igual manera en El Salvador, la organización ESAI ha venido también impulsando la idea de construir un satélite en El Salvador, un satélite salvadoreño, y ojalá que podamos también incluir a más países, Honduras, Nicaragua, Panamá, todos los que se encuentran dentro de la región y que se involucren en este nuevo paradigma de desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, me quiero felicitarlos a todos, a todos los miembros del equipo por este logro tan importante que ha tenido no solo la comunidad científica, sino que la región y Costa Rica. De verdad que muchas felicidades. Muchísimas gracias, Sofía. Y como le decía, este es un proyecto país, es un proyecto no solo, digamos, de una asociación o de una organización, ha sido un proyecto que lo hemos manejado como un proyecto país, pero también quiero que aprovechemos la oportunidad para hacer un llamado a toda la región centroamericana para que también entre todos nos apropiemos de este tema y empecemos a trabajar coordinadamente cada vez más en un ambiente de cooperación y desarrollo de capacidades, porque la región centroamericana tiene mucho potencial en este tema, aprovechando las ventajas cooperativas inclusive que tenemos con respecto al resto del mundo por nuestra ubicación geográfica. Así que ojalá que muy pronto en Costa Rica y en el resto de Centroamérica también podamos decir que somos una potencia global en el tema espacial, como una región que brinde servicios de alto nivel, sofisticados a las cadenas de valor globales de esta industria. Muchísimas gracias. Conversábamos con el presidente de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y el espacio, el señor Carlos Alvarado. Vamos a una pausa, pero ya venimos con más información.